Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ya descansaron algunos, todavía algunos siguen subiendo con los bofes de fuera. Ahí viene. Bien, vamos a iniciar con nuestro canto tradicional. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, 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 su corte y su paz. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Nos hemos...